Por ti trabajamos para un desarrollo económico con sentido humano. Por eso Aguascalientes fue reconocido por tercer año consecutivo por el Banco Mundial como líder en clima de negocios, lo que se ha traducido en más de 43 mil empleos generados en cuatro años. Logramos también atraer cerca de 400 millones de pesos en nuevas empresas y destinamos 138 millones más en apoyos a pequeños y medianos emprendedores. Hoy, gracias al apoyo del gobierno, empresarios locales comercializan sus productos en supermercados nacionales y en países como Estados Unidos y España. Lo hacemos para que más familias tengan siempre lo necesario. Lo hacemos por ti. Cuarto Informe Gobierno del Estado